El segundo punto del orden del día, la conferencia que nuestro compañero Francisco González de Posada va a ofrecernos en este año Lutero, digamos, sobre esta figura y en relación con el gran escritor Miguel de Libes tan vinculado a Cantabria. Por supuesto no voy a hacer presentación alguna de Francisco González de Posada porque es compañero nuestro hace bastantes años y tiene la amabilidad todos los años de brindarse para ofrecernos una de sus tan doctas y tan interesantes conferencias. De modo que, además como le conocemos todos ya perfectamente hace mucho tiempo, pues le agradezco mucho la deferencia que siempre tiene con nosotros, lo pendiente que está del centro y la cantidad de veces que a lo largo del año pues manda correos electrónicos, estamos en contacto, etcétera, o por vía telefónica y pues le cedo la palabra para que nos ilustre acerca de este tema tan interesante y en cierto modo pues poco conocido. Muchas gracias Presidente, gracias a todos por acompañarnos en esta conmemoración del quinto centenario de Lutero, conmemoración en el sentido de Ortega, que es lo que vamos a poner como contexto en este comienzo. Conmemorar no es celebrar, sino que conmemorar es recordar con vistas al futuro, independientemente del criterio que tengamos sobre la idea de conmemoración. Y esto unido a ese trasfondo tan importante y tan conocido de Ortega, de que yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, pues no me salvo yo. Pues este es un poco el tema de Lutero. Lutero en su circunstancia pues es uno de los pocos, los pocos grandes personajes de la historia que teniendo en cuenta su circunstancia la salvó desde su perspectiva y transformó la circunstancia que después de él fue otra. Y la circunstancia era la Europa preluterana de la Europa postluterana y fundamentalmente desde una perspectiva intrínseca y propiamente religiosa. Con este quinto centenario, la celebración, la conmemoración, el recuerdo del quinto centenario Lutero, pues tenemos un cántabro, digamos nuevo, vamos a llamarlo así en mi colección, en veces anteriores pues hemos hablado de Blas Cabrera, de Torres Quevedo, de Gerardo Diego. Bueno, pues en esta ocasión Miguel de Libes, como ustedes saben, pues Cantabria le dio la medalla de Cantabria ya en sus últimos momentos con presencia del presidente de Cantabria en su casa en Valladolid y por otra parte pues fue nombrado cantabro adoptivo, digo yo porque lo hizo el ayuntamiento de Molledo, muy recientemente, vamos a dejarlo ahí, hijo adoptivo de Molledo, 35 años antes me había hecho amica. Que sepamos somos los dos únicos que conste que somos hijos adoptivos de Molledo. En consecuencia yo cariñosamente cuando estaba hablando de distintas obras de Delibes en Molledo, pues lo he llamado mi hermano menor molledense, como cariño. Bueno, entonces en esta ocasión de conmemorar a Lutero, pues parece que el referente que debemos tocar con esa introducción de título, pues es el tema del protestantismo español en el hereje. Muy difícil que en el tiempo en que disponemos pues podamos hablar de todas las cosas que yo quisiera, pero en fin, por lo menos que actualicemos la obra de Lutero, el contexto de la obra de Lutero y que penetremos en la medida de lo posible pues en la versión extraordinariamente rica e históricamente más que buena que Delibes nos hace de protestantismo español, Valle y Soletano, en su obra El heredio. El objetivo obviamente no puede ser otro que el que leamos, releamos, volvamos a leer la novela de Delibes precisamente en esta conmemoración luterana. El contexto histórico pues tendríamos que hablar de la España del siglo XVI. Lo que se está recordando es una leyenda, una historia de que el monje Agustino, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis contra las indulgencias puestas en circulación desde Roma con dos objetivos. Bueno, con un objetivo inmediato, obtener dinero, pero para dos finalidades, la construcción de la Basílica de San Pedro y el facilitar la guerra contra el infiel, contra el turco, que ya estaba dominando la parte oriental de Europa. Desde 1517 las tesis de Lutero diríamos que deberíamos llegar hasta 1559 cuando tiene lugar el auto de fe de Valladolid, que es el punto culminante de la obra de Delibes. Centrándolo en esos años 1557-1559 que podemos considerar de transición de los reinados de Carlos I y Felipe II o de los primeros años de Felipe II. Carlos I de España o Carlos V de Alemania, el gran emperador, pues fue visto desde estos años, pues el gran derrotado, el gran fracasado, el deprimido, total y definitivo. Y en 1556, pues había regresado ya a otro pueblo adoptivo, Laredo, donde la semana próxima pues iniciarán las fiestas del último desembarco de Carlos V, el Laredo. 1556, en un estado depresivo general y centrado en función de lo que prioritariamente consideran los historiadores y sobre todo el gran psiquiatra, maestro de psiquiatras, Francisco Alonso Fernández, en su historia personal de los autos españoles, con la preocupación de ser el culpable de la ruptura de la cristiandad y del acontecimiento del protestantismo por no haber dado muerte a Lutero en la dieta de Wolf en 1521. Y que esto de una manera u otra fue el mensaje que le dejó como legado, como herencia a Felipe II. Por eso Felipe II estuvo en esta transición de estos años, ya rey con una preocupación, con una obsesión por exigir más dureza, más radicalidad a la Inquisición. La Inquisición, que como ustedes saben, era española, no era la Inquisición romana o pontificia, sino la sugerida, iniciada, lograda de manera especial por nuestros reyes católicos para las coronas españolas. Estamos pues en ese momento crucial de la historia de España en la transición de los dos grandes reyes, de los que llamamos los austries mayores, ¿no? Bien, sobre la nueva doctrina, expresión al uso, al protestantismo, la que se generalizó, en España es de lo que tendríamos, por tanto, que hablar también. Y, consecuentemente, pues del papel y las formas que utilizaba la Inquisición española, como digo, y en una España que tendríamos que acabar en 1559, en un auto de fe que presidió, además, Felipe II, en la segunda parte de este auto de fe. Por otra parte, tendríamos que considerar también el trasfondo intelectual, el trasfondo de la modernidad no nacida y el trasfondo de una edad moderna, histórica, al uso de los historiadores. Desde una perspectiva tradicional, solemos decir que la edad moderna nace en Europa o para el mundo en 1453, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Nosotros decimos en España que empieza en 1492 y, desde distintas perspectivas, pues utiliza cualquiera de los tres especiales acontecimientos, la expulsión de los judíos, la conquista de Granada el 2 de enero y, por tanto, la primera fase de la unificación definitiva de España, bueno, o el descubrimiento de América, 1492, que no se sabía ni qué se había descubierto ni nada, pero, en fin, ponemos ese año como año crucial de nuestra historia. Pero, sin embargo, lo que es verdaderamente sorprendente es que en esa época, que está bien que llamemos Renacimiento, todavía no ha nacido la edad moderna. Siguiendo un poquitín a Ortega también, el lema que más o menos encaja, caracteriza, define a la edad media, es como frontispicio, capital, Dios es la verdad, una perspectiva prioritariamente religiosa. La edad moderna va a cambiar ese lema por la verdad es la ciencia. Desde esta perspectiva, nos repite Ortega, entre otros muchos filósofos e historiadores, que esta etapa, entre 1453, o la que quisiéramos elegir, y el 1600, Giordano Bruno, muerto en la hoguera de la Inquisición romana, el 17 de febrero, quemado vivo en Campo de Fiori, o la condena, marzo, del copernicanismo en el primer proceso a Galileo de 1616. En torno a Galileo, nace la edad moderna, nace la época en la que va a llegar a su zeny con los principios de Newton y las críticas de Kant, dando fuerza a la ilustración, que sería la edad moderna, que acaba también para Ortega con una interrogación bajo nuestros pies, en torno a Einstein, el sentido histórico de la teoría de Einstein que escribiría Ortega cuando en el año 23 viene Einstein, sobre todo a ver a Blas Cabrera y el nuevo equipo de físicos que están trabajando en Madrid. Bien, pues esta edad moderna va a significar el planteamiento de que ya hay una Europa en la que han tenido lugar dos grandes revoluciones. La revolución religiosa, le hace Lutero como primordial, y la revolución científica, le hace Lutero como fundamental. Estas dos revoluciones, cada una de ellas, van a tardar más de 100 años en integrarse asumiendo pro y contra actitud en un sentido, actitud en otra, para ir construyendo Europa. En otros momentos, hablando de Europa, pues suelo expresar que hay otras dos grandes revoluciones, tras las cuales nace ya la auténtica actual Europa, la revolución de la libertad, la de 1789, y la revolución liberal, pequeño, liberal, social, marxista, de 1848, y el conjunto de las cuatro integrada en el respeto a los distintos logros y peticiones, eso es lo que va a constituir la Europa, que es la gloria de todas las civilizaciones de la historia, según también el propio Ortega, entre otros. Y las restantes revoluciones que ya están integradas, una parte de ellas, otra aún no, pertenecen ya al dominio de Norteamérica o de los Estados Unidos. Bien, con ese trasfondo, lo que tendríamos que hablar es de la primera revolución, la revolución religiosa que nace con ese acontecimiento legendario de haber clavado presupuestamente las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, por Martín Lutero. Bueno, las tesis condenaban, presupuestamente al menos, la avaricia en la iglesia como un abuso, la venta de indulgencias para recaudar fondos prioritariamente dedicados a la construcción de la Basílica de San Pedro. Y en esas tesis, pues lo que pedía, lo que solicitaba Lutero, pues era fundamentalmente una disputa teológica, un diálogo, vamos a reunirnos y vamos a discutir sobre este tema. El trasfondo socioreligioso de principios de este siglo, pues es la obsesión, el miedo o el temor que tenía el pueblo al dar una respuesta al problema de la salvación. Si se le ofrecía modos no sólo de salvarse él del temor del purgatorio, sino incluso de salvar a familiares o amigos, pues el asunto era de una descarada presión psicosocial sobre las personas a las que se dirigía la venta esta de indulgencia. Junto a esa cuestión teológica por una parte, socioreligiosa por otra, pues hay dos temas capitales que surgen desde una perspectiva socio-también, socio-política. Poner en duda la autoridad del Papa y sobre todo la doctrina del purgatorio. Dos elementos de diferente naturaleza, pero que en principio ante esa sociedad, en la cual, pues no menos de un 90% de los ciudadanos, vamos a llamarlo así, aunque no eran ciudadanos, súbditos de sus diferentes señores feudales, pues ciertamente tiene un cierto grito de esperanza. Bien, de la reforma, que en palabras también ya muy actual, necesaria y urgente de la Iglesia, que de alguna manera, pues ya bien insinuado, entre otros mucho, nuestro Cardenal Jiménez de Cisnero, ¿no? Va a concluir ese inicio, en principio con tan pocas pretensiones, en la reforma con mayúscula, como ha pasado este movimiento a la historia, y se va a producir, pues otro cisma de Occidente, o el gran cisma de Occidente. Recordemos que todavía no estaba resuelto, de ninguna manera, pues la cuestión del cisma de Occidente previo a este, que es el traslado, como lo queramos llamar, de la sede pontificia a Viñón, y la gran disputa teológica y político-religioso intra-eclesial de la supremacía del Papa o del concilio, los concilios, el conciliarismo tan en boga todavía en estos momentos, ¿no? Bien, y el tema primordial, o el, digamos, el definitivo, a los efectos de lo que iba a suponer la auténtica revolución, pues es el deseo, la pretensión, el principio de la lectura personal, ¿verdad?, de la Biblia, personal y libre, sin intermediarios, ¿no? Y para ello, en esa situación de la que estamos hablando, de que no menos de un 90% eran analfabetos, pues había que facilitar el aprendizaje de la lectura y el disponer de una lengua franca para que pudiera leerse, y en concreto la Biblia, que no existía en las lenguas ya, ya propias de los distintos estados, unos más o menos constituidos y otros, como el caso de Alemania, dispersos. Bien, tendríamos que hablar, y podríamos hablar mucho del papado renacentista, ¿no? Pero de esto tuve ocasión de hablar aquí, para situar también la obra del cardenal Herrera Oria, en contraste, en una conferencia en la que hablábamos de que Herrera Oria, nada protestante, extremo católico, en función de los criterios que estamos aquí, digamos, recordando. Bueno, el Papa español, hace unos días tenía que decir valenciano, alejándose esto, porque si allí no se dice valenciano, el asunto puede ser más complicado, bueno, pues significó algo, para mí lo verdaderamente sorprendente, no son todas las cosas que hizo, las que dejó hacer, la que motivó, la vida que llevó, sino que el mundo aceptara que el Papa tenía autoridad suficiente para dividir el mundo con un meridiano y un antimeridiano entre dos estados que tampoco significaban mucho en el momento del tratado de Tordecilla. Yo decido que la mitad para Portugal y la otra mitad para Castilla, para Castilla en aquellos momentos, ¿no? Bueno, eso sí era una manifestación clara de que las tesis que ya había dejado muy claras en el momento crucial de la Iglesia de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, Inocencio III, de tan extenso pontificado en el cual nace la orden trinitaria, la orden del Espíritu Santo, franciscanos y dominicos, pues dentro de todo ese proceso con el que fue, fue, pues digámoslo así, considerándose vicario de Cristo, pontífice máximo y rey de reyes. Es decir, fue el momento, a mi juicio, crucial en el que participó en tantas cosas como consecuencia de tantos avatares, la presencia de los almohades en el sur de Europa, Sicilia y España, bajo el grito de que Europa es politeísta, los grandes estudios de la Trinidad o del Doma de la Trinidad en París, la aparición de los trinitarios y la orden del Espíritu Santo, el intento de acabar con los cátaros, fuere como fuere, inicio de la Inquisición, de la Inquisición romana, todo eso se está poniendo ya de manifiesto en un papado que cae en ese conjunto, si han leído ustedes las últimas declaraciones del Papa Francisco sobre ese tema, sobre estos temas, que ciertamente la Santa Sede en tiempos de Lutero era demasiada la corrupción que se podía generalizar por aquí. El caso de Alejandro VI, pues fue más bien exagerado sobre todo esto, ¿no? Pío XIII, según se cuenta en la historia de las iglesias, pues tuvo, o se tuvo con él, una finalidad, el encarcelar a César Borges y reformar la Curia. Bueno, pues así en síntesis ya ven que no duró más allá de 20 días y no tenía ninguna posibilidad previa de poder subir al solio pontificio. Bueno, y lo que le va a tocar directamente son Julio II, el gran Papa renacentista, el mecena de las mayores figuras del arte posiblemente de todos los tiempos, Miguel Ángel y Rafael, pero al mismo tiempo, pues Papa Guerrero, al frente de los ejércitos, ¿no? Dentro de lo que eso significaba. Y León XIII, pues el que se enfrentó, ¿no? Y el que tuvo que sufrir la presencia de Lutero y sus, digamos, distintos haceres primeros, y el que condena su doctrina y finalmente excomulga a Lutero. El papado, ciertamente, papado que toca en los momentos previos y en los momentos iniciales de Lutero, pues no son ciertamente nada gratos para la sociedad ni para la propia historia de la Iglesia. Muy bien. Por otra parte, tenemos a nuestro Carlos V, recién llegado a España. Bueno, tampoco podemos ir mucho más allá porque si no, no llegaríamos a nada de lo principal. Pero sus tensiones no fueron solo con Lutero, sino como todos, ustedes saben, pues desde que en Aquigrán logró ser nombrado rey de Romano, no se era completamente emperador hasta que no fuera coronado por el Papa. Todavía no habían llegado los tiempos de Napoleón en el que él se bastó, secuestrando a Pío VII para autocoronarse emperador. Todavía había que pasar por el Papa. Y esto no lo logrará hasta tiempos de Clemente VII en 1530 y después del famoso y lamentable saco de Roma con las tropas españolas. Es decir, que la situación, ciertamente, era enormemente compleja. Se pasó, pues desde aquí hasta el año 45 solicitando un concilio. Pero un concilio para evitar precisamente la ruptura. Pero las tensiones con Francia por una parte. Nuestra presencia o no presencia porque los Papas querían estar a veces antes con Francisco I que con nuestro Carlos, etc. Pues el caos no hizo posible y en consecuencia, pues la reforma fue ganando adecto, fue ganando Estado, fue difundiéndose por todo el norte de Europa, prácticamente, centro y norte de Alemania, propiamente luterano, y Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega. Y salió paralelamente, pues, Calvino, que una vez que logró establecerse en Ginebra, pues también avanzó su doctrina y se desarrolló por Suiza, Holanda, Escocia, y por otra parte, pues como todos ustedes saben, pues también el problema de Enrique VIII de Inglaterra y la entrada del americanismo, ¿no? Bueno, todo esto significa una verdadera situación de crisis desde todos los puntos de vista usuales en esa Europa y que tiene que pasar, ¿no? Y que tiene que pasar. Desde el punto de vista religioso, pues, la paz de Aomburgo fue un pequeño inciso, pero hasta 1648 la paz de Befalia no se puede decir que Europa hubiera aceptado y asumido la Europa que acaba en los Pirineos, eso que decimos que es leyenda negra, no logró aceptar la libertad de conciencia o la libertad personal para que cada uno pudiera adoptar la religión que quisiera. Desde el 49, pues había llegado ese pacto político de que en principio para no seguir con las armas, que se siguió con las armas, claro, pues que cada ciudadano, vamos a llamarle así, siguiera la religión de su príncipe o de su rey. Bueno, estamos por tanto en ese momento y no podemos ir más allá. Si estuviéramos hablando de cosmología, si sería momento para dedicarle a Calvino cómo se empeña en que Dios esté todo el día arreglando el universo, cosa que desde la física hoy tenemos que leer el Génesis desde la perspectiva de descansó. Hizo tan bien, tan bien, tan bien el universo que no tiene que estar arreglándolo o modificándolo o poniéndolo otra vez en situación. Pero en fin, las palabras providencia y gobernanza, esta que hoy utiliza tanto nuestros políticos, pues esa es prioritariamente del Calvino, de la institución de la religión cristiana de Calvino. Bien, no podemos seguir más allá, dejamos esto. El punto central, tal como lo recoge del Ives de la doctrina de Lutero, es el tema de la justificación por la fe. La muerte de Jesús, la fe en la muerte de Jesús, en la redención, es infinita y por tanto no hay ninguna otra cuestión que nos acerque al estar justificado y por tanto que nos lleve hacia la salvación. Esto es el principio teológico capital, se ha creado en el pontificado anterior, una comisión de la iglesia católica y la protestante para analizar este principio. Bueno, sin que la iglesia católica tenga por qué decir que esta es la base o el principio fundamental, mucho menos, se ha llegado ya a una posibilidad de acuerdo en la que no podemos dedicar más tiempo. Y la idea formal, la Biblia es la única autoridad en materia de fe. La Biblia es la única autoridad en materia de fe unido a la libertad de cada ser humano para por sí mismo, para por sí mismo enfrentarse con las sagradas escrituras, pues esto va a llevar a una conclusión muy elemental que es lo que se considera como los fundamentos básicos de la doctrina del protestantismo global o general, lo que llaman las cinco solas. Sola escritura, como todos ustedes saben, la Iglesia Católica se entiende además la tradición, los santos padres, los concilios y lo que más molesta en este mundo protestante es el magisterio pontificio. En el caso de los protestantes, la Biblia es la única autoridad, consola la escritura, solo Cristo, sobran desde esa perspectiva virgen, santos, papas, sola gracia, sola fe y solo gloria a Dios. Bueno, sociológicamente al menos en nuestro ámbito católico, pues el solo gloria a Dios no hay más que ver la cantidad de peregrinaciones, etcétera, etcétera, en este mundo que tenía. Bueno, eso es la perspectiva desde ahí. Desde una manifestación de lo que pudiéramos llamar negatividad, fijación, el rechazo de la autoridad del Papa, el rechazo de las indulgencias y del purgatorio y el rechazo de la devoción, santos, veneración de reliquias, etcétera. Y desde el punto de vista de aquello que pudiéramos llamar aspectos de positividad en sus planteamientos, independientemente del criterio que cada uno podamos tener para cada uno de estos temas, pues como he recordado es el principio que se establece en las cinco solas popularmente como fundamentos de la religiosidad. Si nos referimos a Miguel de Libes, porque el reloj corre más de lo que uno quisiera, de Libes vivió de 1920 a 2010 y en 1997 es cuando publica El Eje, su última novela. Había publicado La sombra del ciprés alargada, la primera, en 1947. Lo que es lo mismo estuvo 50 años produciendo novela, novela también, algún de otro ensayo, etc., pero fundamentalmente novela. Y nos diría Miguel de Libes, se nos dejaría escrito, claro, que esta novela es la que le había costado más trabajo escribirla, que en vez de en tres semanas pues necesitó no menos de tres años, no menos de tres años. Y ciertamente la novela es una joya, no solo como novela, sino como búsqueda de documentación histórica, organización de la novela, entre discusiones y polémicas entre unos y otros y cómo investigó pues el foco, el foco protestante de su Valladolid, que fue con el de Sevilla pues los dos focos prioritarios, si no queremos decir en tales que focos exclusivos del protestantismo en la España del siglo XVI. Bueno, él nos dice, él nos dice de Libes pues todo lo que estudió, pues hoy tenemos ya dos libros mucho más completos de lo que poder estudiar el protestantismo español, pero él no llegó a disponer de ellos. Uno de ellos, estos a los que me refiero, es la obra de Schaeffer traducida por Francisco Ruiz de Pablos y con un primer tomo que es la que hace una nueva narración de la historia del protestantismo español. Estos son cuatro volúmenes como pueden ustedes observar. Muy bien, bueno, el hereje entonces. El protestantismo en tanto que tema es un tema excepcional en la literatura española. Esto es lo primero que quiero destacar o lo que es lo mismo, posiblemente sea la única novela en la que se atreve algún literato español a darle luz. Y en el siglo XVI pues todavía y no es porque no se pueda escribir sobre protestantes españoles con vidas más o menos interesantes que irán saliendo, que irán saliendo. Algo verdaderamente sorprendente. Bueno, esto se encaja, yo me confieso, pues dentro de la tesis doctoral en filología que estoy haciendo sobre una lectura socioreligiosa de la obra de Miguel de Libre. leyendo la literatura de Miguel de Libre, comprende uno desde el nacional catolicismo de tiempos de Franco a cuando se atreve a hablar del disputado voto ya en la democracia o a cuando ya se puede enfrentar con el tema del protestantismo en un momento en lo que ciertamente España ya es Europa con más o menos limitaciones como todo el resto de los países tienen una u otra en la línea de comer recento antes, ¿no? Bien, la literatura española es escasísima en figuras protestantes, ¿no? Luis de Ussor, ¿no? fue su biblioteca sobre todo la que utilizó nuestro Marcelino Menéndez Pelayo para hacer su historia a los heterogosos españoles, eso ya del siglo XIX como ustedes saben, ¿no? Bien, en el hereje por primera vez en la historia de la literatura española un protestante supuesto, claro, es la novela, es el sujeto literario de la novela. Las palabras de Delibes para facilitar su lectura que es lo que les he dicho al principio es la última novela que escribe, ¿no? Es una novela histórica, las otras decimos que son costumbristas, realistas, son históricas y muy históricas, ¿no? pero claro, son tan históricas que en las de los años 40 y 50, España vive en una paz idílica en la que no hay recuerdos, no hay recuerdos de la historia, mi pueblo adoptivo molledo es una gloria del bien llevarse todos, cuando uno sabe perfectamente las tensiones por guerra civil que había en ese pueblo como en todos los demás, eso no existe. y la genialidad, la genialidad que nos ofrece Delive es precisamente el que recurre al niño, que no tiene ni recuerdos porque no ha vivido propiamente la guerra, una de las primeras obras de Delive pues los protagonistas principales son niños y pueden dedicarse pues al tema de las escuelas, al tema de la religión, a los juegos, es extraordinario, ¿no? Desde una perspectiva socio-histórico-religiosa la lectura de la obra de Delive no dice él que es la más completa, la más trabajada, la más plena, no hay duda, pero en ninguna de estas observaciones hay la menor duda. Y la considera también él, sus críticos, y creo que podemos estar de acuerdo, algo he puesto yo, es un alegato por la tolerancia, un alegato por la libertad de conciencia, por la libertad de conciencia. Y es el retrato de un perdedor, de un protestante en el siglo XVI español, solo faltaba, Cipriano Salcedo, y nos dirá él que es de la que estoy más satisfecho. Esto es en un momento donde ya ha tenido todos los premios sabidos y por haber, ya ha disfrutado del premio de la crítica, del premio nacional de la letra, del Miguel de Cervantes, ya no es que, no está aspirando a nada, pero es de la que está más satisfecho, la que me ha exigido más preparación, pero eso no es suya, tres años, no solo tres semanas, está diciendo el tiempo que concebir le ha dedicado a las otras, en escribirla, lógicamente, tardaría algo más, ¿no? Si hacemos una lectura religiosa del hereje, pues la dedicatoria que es a Valladolid, mi ciudad. Pero a modo de presentación, pues no está mal que ya en este momento histórico de 1994, en 1992, Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, pues se había dirigido al mundo, pues en algo así, como un casi solicitud de perdón por la persecución y la condena a Galileo después de diez años de una comisión científica para re-estudiar el caso Galileo. No está mal, para que no sean las referencias todas al artículo, Juan Pablo II a los cardenales en el año 1994 y la toma del IBE, ¿cómo callar tantas formas de violencia perpetradas también en nombre de la fe? Guerras de religión, tribunales de la Inquisición y otras formas de violación de los derechos de las personas. Es preciso que la Iglesia, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, revise por propia iniciativa los aspectos oscuros de su historia, valorándola a la luz de los principios del Evangelio. La actitud de nuestra Iglesia por lutero, la actitud de nuestra Iglesia, al decir nuestra, no estoy hablando de nuestra Iglesia socio-histórica como identidad nacional española. Por supuesto que cada uno en este, en unos momentos luteranos, pues libertad de conciencia que otra cosa hemos de elegir, ¿no? Bien, no está tampoco mal el poder leer desde esta perspectiva ya hoy, pues las obras de Lutero. Bueno, aquí tenemos dos de las que se hacen más referencia en la obra de Delibes, en la cautividad de Babilonia de la Iglesia y contra el papado en las traducciones españolas fundado por el diablo, ¿no? Bueno, ¿y qué era, qué era lo que ocurría en aquel siglo XVI que destaca a lo largo de su texto del Ibe? El escándalo de los monasterios que disponían de vasallos, de los prelados que se creían señores y de los obispos entregados a la mula y a la concupiscencia. Bueno, es verdad que a fin de cuenta también contra esto hubo levantamientos desde dentro de la Iglesia Católica. En el caso español pues dos figuras solemnísimas aunque no es hoy motivo tratar de ellas pues Ignacio de Oyola y Teresa de Jesús. La doctrina de la justificación a la que he hecho brevísima, alusionante. El problema de la salvación ha sido siempre el gran problema del hombre. Este es punto central. Punto central. En el momento actual pues ciertamente no son estas las preocupaciones del europeo medio. Pero sin ninguna duda cualquier documento uno coja de cualquier sentido el más llamativo y el que obviamente yo vamos a decirlo así me sé mejor es el de filosofía natural y el principio matemática. Los principios matemáticos de la filosofía natural la obra máxima de toda la historia del pensamiento mundial según normalmente se considera y del gran Newton la máxima inteligencia. El gran Newton no sabía por dónde andaba. El gran Newton pues era un calvinista cuando en 1687 escribe eso y como todavía no dispone de la matemática necesaria para enseñar y estudiar y aplicar sus propias ecuaciones recurre a ángeles arcángeles tronos dominaciones para que como ejército celeste pongan a los planetas otra vez en órbita. Esto es el gran Newton. Después Newton cuando más o menos va viendo más luz se hace vamos a acabar pronto a Rihanna pero como es la gran figura del tricecole y además el director de la casa de la moneda pues todos sus trabajos teológicos el templo de Salomón obra de teología culmen del gran Newton pues no se ha descubierto hasta hace 50 años y ahí vemos como está también intentando buscar siguiendo la Sagrada Escritura cuánto tiempo lleva el universo puesto en marcha hoy le decimos con toda tranquilidad 13.800 millones de años con un error no mayor de 300.000 años como normalmente se habla en física. En el siglo XVI el problema de la salvación ha sido siempre el gran problema del hombre esto queda muy bien registrado por del libro lo único que nos salva es la fe en el sacrificio de Cristo esta es la máxima que difunden los protestantes del grupo de Valladolid el conventículo como se llamaba y como lo llaman del libro Dios muriendo por el hombre como clave de nuestra salvación esto es lo que va a conducir que sí que seamos muy buenos que damos muy buenas obras pero que todo esto no tiene mayor valor ningún valor frente ante como lo queramos llamar la fe en el sacrificio de Cristo confíe en Cristo en los méritos de su pasión qué valor tienen nuestros actos comparados con ellos temas para una meditación intelectual para una meditación religiosa sin ninguna duda independientemente de a donde queramos llevar el ser imagen y semejanza de Dios el gozar de la libertad de los hijos de Dios y el cómo usamos la responsabilidad inherente a la libertad a la libertad yo he aceptado la doctrina de la justificación por la fe capitán cuando están regresando el piano de ese paseo por Alemania para comprar obras del protestantismo y poderlas traer a España yo he aceptado la doctrina de la justificación por la fe como todo el grupo de Valladolid porque creo que la fe es lo esencial y que el sacrificio de Cristo tiene mayor valor para redimirme que mis buenas obras por desprendidas desean se puede aprender protestantismo inicial en la obra de Delive la pasión de Cristo valía más que sus propias obras diciendo uno del otro el purgatorio no era pues necesario va pasando Delive entre unas conversaciones y otras Cristo dejó dicho el que cree en mí se salvará no morirá para siempre bien mirado solo nos pidió fe bueno esto es una selección una selección de frase como pueden ustedes comprender Cristo había dicho sencillamente que el que creyese en él tendría la vida eterna únicamente nos pidió fe precisó no puso otras condiciones esto es para llevarlo ya al extremo para llevarlo al extremo había estudiado bien la doctrina no solo los aconteceres históricos que son los que mejor describe claro sobre el auto de fe de Valladolid bueno sobre el purgatorio que frases podemos destacar para que nos situemos en el protestantismo español del siglo XVII y en este recuerdo de Lutero Pedro Cazalla le dijo brutalmente sin preparación alguna que no había purgatorio pueden imaginar lo que significaba en ese contexto pues entonces que bien me siento que bien me siento no había purgatorio lo fundaba en la superabundante paga que había dado nuestro señor por nuestros pecados con su pasión y muerte los españoles dan mucha importancia a este negocio del purgatorio en mi país se acepta su inexistencia como consecuencia lógica de la nueva doctrina esto es lo que le dice al capitán del barco en el que regresan desde Alemania hasta España hasta Laredo por eso hablaré mañana del Laredo tres razones de peso que demuestran la inexistencia del purgatorio nada menos que esto planta del IBE con toda seguridad en el coloquio entre ellos haber recibido de Cristo la mayor misericordia ni los evangelistas ni San Pablo aluden a él en sus escritos los problemas del alma y del purgatorio son dos problemas muy duros de enfrentarse a ellos si se buscan las sagradas escrituras por medio la posición de don Bartolomé de Carranza esto va a ser capital aunque claro luego a don Bartolomé de Carranza pues tampoco le fueron muy bien las cosas ¿no? pero en fin eso también fue historia la sola la formación dogmática era elemental del IBE se ha estudiado ha estudiado bien la doctrina protestante y ha vivido y ha vivido el catolicismo español a la española si queremos decirlo así también durante el nacionalcatolicismo solo Cristo solo la escritura solo la gracia basta la fe esto nada más en la página 29 no hace falta que llegue muy lejos está ya desde el principio en ese viaje desde el mar del norte hasta nuestro mar Cantabria bueno estas son las síntesis que pueden verse por doquier solo entrar en internet la libertad como concepto teológico este es otro tema la lectura individual de la sagrada escritura a la que me he referido antes sin intermediación la sagrada escritura es palabra de Dios desde nuestra libertad de conciencia enfrentarnos con ella sin necesidad de intermediación claro luego desde un punto de vista social pues tendría que haber tantos tantos individuos de tantas religiones como individuos fueran religiosos luego podemos encontrar que el asunto no es exactamente así que hay una iglesia luterana hay una iglesia calvinita hay una iglesia milicana y que por ejemplo en este momento en España me parece que son 8.800 las iglesias que están registradas en el ministerio de justicia bueno pero desde esta perspectiva cada uno individualmente tendría su concepción acerca de lo que la revelación o la palabra de Dios revelada la escritura pudiera decir bueno pues la verdad es que se está dando una difusión importante en España por lo menos hasta ahora muy poco muy poco y sin embargo pues el Papa Francisco pues ha tenido ya varios encuentros varios encuentros con la autoridad con las autoridades vamos a llamar autoridades o con pastores ministros luteranos y también muchos escritos y referencias en la prensa bueno otros principios de la nueva doctrina que en el hereje de Delive se trata la inutilidad del monjío como Estado el celibato sacerdotal o rechazar a los frailes fariseos ciertamente ciertamente tras su matrimonio con la monja o la esmonja Bora pues por supuesto podría estar en esta tesitura desde una un contraste socio-religioso rechazar el culto a los santos a las imágenes y a la religión los diezmos mediante los cuales la iglesia explotaba al pueblo rechazar el sacerdocio institucional bueno esto no se ha concretado asumir la comunión en las dos especies lógica a la vista de los evangelios la confesión mental directamente ante nuestro Señor sin intermediación de la confesión oral o oral como queramos llamarla todo esto es un marco de consecuencia que se van a ir estableciendo en la reforma protestante y que en esta lectura del entorno de 1557 a 1559 está describiendo delirio el luteranismo falló a la hora de hacer de la iglesia un ente invisible sin estructura para que vean también pues el aspecto crítico delirio semejante cosa no fue posible y en este aspecto tanto Zwingli como Calvino lo desbordaron Calvino lo que hizo es una teocracia precisamente en Ginebra el luteranismo pues fue todo eso que luego pues tampoco se extremó o tampoco Lutero creó una iglesia en el aire Calvino ha sido más práctico ha hecho de Ginebra una ciudad iglesia por eso le dice uno que viajaba con él y con el capitán con Cipriano Salcedo Tellería salí luterano de Sevilla para ir a beber en la fuente de Lutero en Alemania a encuentro de Melanto y de los distintos lugares luteranos en Alemania y regresa calvinista Cipriano se quedará en Laredo Tellería tiene que ir al grupo de Sevilla amo la disciplina de esta perspectiva el luteranismo que acabamos de ver no admitía mucho Calvino sí Calvino acepta el beneficio de la fe y nos facilita un orden una iglesia y un modo de vida a usted vigilado discretamente por el consistorio y no ve usted en esa discreta vigilancia una réplica de la inquisición aquí es inquisitivo del IBE claro pueden recordar ustedes que nuestro nuestro gran descubridor de la Miguel Cervé de la circulación de la sangre pues tuvo la desgracia de después de haberse escapado de ser quemado vivo por los católicos en Francia huir primero a Holanda luego creer que iba a encontrar la libertad en la ginebra de Calvino y Calvino lo quemó vivo no en Efigie sino vivo en Ginebra pero en fin no es una réplica de nuestra inquisición bueno hablando en Valencia estos días de problemas propiamente cosmológicos en este caso de la obra de Johannes Kepler pues no hubo más remedio que poner sobre el tapete que Johannes Kepler estuvo perseguido por digamos el luteranismo en Praga como consecuencia de la acusación de brujería a su madre que estuvo encarcelada nada menos que 10 años y en vez de dedicarse a mirar las estrellas y seguir aportándonos el primer proceso de matematización en el conocimiento del corno pues estaba atendiendo precisamente a su madre el calvinismo tiene espíritu misionero algo que le falta al luteranismo y crea un concepto de iglesia un tanto exasperado y radicado hay no es solo digamos presupuestas alabanzas sino también claras críticas al fenómeno socio religioso que está y Calvino amenaza por la excomunión el conventículo o la secta para ¿cuánto me queda? ¿se quedó que 10 minutos o no? bueno para ser eficaces ahora ya es una especie de crítica de lo que está sucediendo en Valladolid para ser eficaces han de ser clandestinos ¿no? ¿cómo se mueven estos pequeños grupos de protestantes que hay en España? el secretismo y la complicidad son por tanto notas caracterizadoras ¿no? hasta que Felipe II acaba ¿no? como mucho va a quedar a finales del siglo XVI durante el siglo XVII y XVIII protestantismos individuales y completamente marginales ¿no? la identidad católica en España bueno la dejaron completamente claro los diputados de las cortes de Cádiz caracterizando lo que era la España libertad absoluta pero en religión nada la catolicidad para eso es la religión católica la verdadera y la nuestra ¿no? en palabras de la constitución del XII miedo y misterio ¿no? estas son las palabras que va destacando Delive de estos dos grupitos concretado él en el de su valladolid única fórmula posible de convivencia y de compartir la eucaristía la casa de Doña Leonor la madre de uno de los cazallas que era el doctor había sido pues uno de los colaboradores máximo religiosos de Carlos V fraternidad sin clase esto lo describe de maravilla los distintos personajes hombres y mujeres de condición religiosa como Fray Domingo de Silos o los seglares laicos no hay clases esclavos perdón trabajadores con unos de ellos sacerdotes o laicos sin clase reunión de hermanos alentados por la fe y el temor como las de los primitivos en las catacumbas esto era ser protestante en muy pocos lugares y en muy pocos momentos históricos en España donde no había entrado esa primera revolución que hace Europa impedir los conventículos pueblerinos abiertos e improvisados no se consentían estos 10 12 15 personas que formaban el grupo tener clientelas pequeñas o concentradas en Pedrosa en los lugares en Herrera etcétera en los lugares del alrededor de Valladolid de donde se acercaban hasta Valladolid para la Unión sensación permanente de persecución y de aislamiento vida dura vida dura bien dura como podemos ver dentro de ese marco de aceptación de una libertad necesariamente religiosa y la misma en los principios 500 años de que los cristianos estemos haciendo el canelo en el mundo esta es la enseñanza primera que tenemos que dar cuenta en el mundo occidental estamos en teoría todos hablando de Cristo que más da que lo principal sea la fe o la fe con obra o la fe sin obra o la fe sin obra bueno esto es un poco la actitud de Francisco pero lo ha tardado la iglesia en tener un pontífice que vea la posibilidad de abrir estas líneas de abrir estas líneas bueno hablaríamos sobre la Inquisición para la Inquisición Erasmo y Lutero fueron ramas de un mismo tronco esto es terrible esto es terrible esto es terrible yo tengo ya preparada la conferencia inaugural precisamente me han pedido que les hable sobre Lutero y el Papa Francisco en la Sociedad Erasmiana de Málaga como conferencia inaugural del curso bueno esta perspectiva ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? si Lutero se fundamentó en la traducción que había hecho Erasmo pero después estuvieron más o menos enfrentados y mientras Erasmo tuvo claro que no había que romper la iglesia vamos a utilizar esa expresión pues Lutero que no lo quiso hacer por supuesto al principio pero los acontecimientos fueron hacia lo que todavía hoy tenemos ¿no? ayer Erasmo era una esperanza y hoy sus libros están prohibidos todos el índice de libros prohibidos dentro de esa búsqueda inquisitorial para ir buscando todo que pudiera ser cualquier cosa he recordado también claro en Valencia pues el momento en el que Jorge Juan en 1773 en el momento de su muerte pues en su en eso que me gusta llamar legado a legato final dice se expresa porque todavía en España en 1773 ya bien avanzado el reinado del mejor alcalde del rey del Carlos III ilustrado todavía no se puede decir en España que la tierra orbita alrededor del sol no se crean ustedes esto aunque matemáticamente funcione mejor sin poner no se crean ustedes esto que es falso la inquisición no daba salida a las mayores obras de ciencia que se han escrito en la historia de España hasta el siglo XX por lo menos las observaciones astronómicas y físicas a la vuelta de la expedición para ver si la tierra era melón o era sandía de la academia francesa y el examen teórico el examen marítimo teórico y práctico la gran obra de física y matemática de Jorge Juan que traducida a los principales idiomas europeos pues se explicaba en todas las academias de marina de Europa bueno pues la prohibición de los libros y la prohibición de escribir claro no se podía escribir nada y no solo eso sino que Felipe II una de las primeras decisiones que tomó es prohibir que estudiantes españoles salieran al exterior y que clérigos eran los más peligrosos claro y que clérigos pudieran salir al exterior en tiempos de Carlos V pues había habido muchos españoles en el exterior en su alrededor sobre todo bien los libros sagrados las quemas de libros han sido en España pasatiempos habituales pasatiempos esto es esto es de libre no soy yo por supuesto que podríamos hacerlo también la inquisición se muestra cada día más intolerante es cosa sabida que el pueblo español está condenado a desconocer el libro de libros esto es impresionante como cristiano claro León XIII aparte de escribir la rerum novarum que ya supuso punto inicial que con don Ángel Herrera tuve que estudiar en la licenciatura de ciencia social en el instituto social León XIII bueno no solo era eso sino que entendió que los católicos también tenían que leer la biblia para lo cual puso en marcha el instituto bíblico de Jerusalén y el instituto bíblico de Roma claro en España pues se organizaron rogativas por la conversión del Papa no nos extrañemos aceptemos que ciertamente Europa acababa en los Pirineos durante esos siglos a los que no hay y felicitémonos de que hoy efectivamente porque uno sea protestante los demás no tenemos por qué llevarlo a la vera ni hacer un pasatiempo con sus hijos la afición a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso aquí sobre los hidalgos se tenía otra expresión que yo oí precisamente en Cantable para mejor servir al rey ser analfabeto bueno obviamente mi actitud es radicalmente otra bueno el auto de fe el emperador desde yuste ha instado al inquisidor valdés hay dos valdés el inquisidor y el gran protestante según los protestantes actuales españoles de esa época murió en el año 50 antes de estos acontecimientos para un pronto y terrible escarmiento Felipe II no será menos inflexible que Carlos V valdés ha pedido mayores atribuciones al papa y Pablo IV no ha vagilado en concedérselas son expresiones verdaderamente claras ¿no? el pueblo enardecido exigía el auto de fe esto puede ser lo más llamativo era la finalidad de los autos de fe públicos claro los campesinos mostraban una animosidad despiadada contra los condenados no contra el hecho de la condena se preparaba un escarmiento ejemplar sin precedentes en España estos son los prolegómenos del auto de fe que tuvo una primera sesión en mayo y una segunda en octubre la última ya con Felipe II bueno esto es la imagen más llamativa de la que tenemos entre nuestras bellas artes el cuadro de Rifi sobre una posterior la plaza mayor de Madrid bueno esto que hemos llamado conmemoración ecumenismo cristiano tras cinco siglos de enfrentamiento y de condenas mutuas católicos y luteranos conmemoran juntos por primera vez la reforma protestante podemos felicitar pero he recordado lo de León XIII hay muchos teólogos muchos sacerdotes católicos muchos cristianos de Pro que hoy están condenando descaradamente sin el menor reparo la actitud del Papa Francisco en este acercamiento a los luteranos bueno pues que le vamos a hacer yo ya me he manifestado como vamos a observar necesidad de redescubrir a Lutero y su reforma desde un enfoque más integrador y cercano es decir pasar de mirar a Lutero como un motivo o elemento de división que sin ninguna duda lo fue a verlo como un modelo de unidad y comunión en medio de la diversidad diversidad lo que no aceptan los más o menos exigentes de unas concepciones estrictas precisas claras de esta forma la comunión fraterna entre católicos y protestantes se hace realidad el Papa Francisco ha ejercido un papel esencial en el acercamiento y diálogo fraterno visitó Suecia para participar en un acto conjunto con los protestantes con ocasión del 500 aniversario de la reforma protestante realizada los días 31 de octubre y 1 de noviembre después ha visitado la iglesia luterana en Roma y de vez en cuando hace algunas alocuciones anteperiodistas bueno el objetivo nuestro y acabamos gracias presidente es hacer un homenaje más a DeLibre y sugerir la lectura de la novela y sugerir la lectura de la novela muchas gracias bueno pues muchas gracias por esta amenísima charla que además nos ha recordado tantos aspectos de nuestra historia en todos los sentidos todos los ámbitos yo estaba pensando que realmente es curioso que lo que da de sí no pocos personajes del protestantismo de medio pensionistas incluso vamos a decir de la época que estaba recordando al sobrino del que tenemos en ese magnífico sepulcro de San Vicente de la Barquera don Antonio del Corro cuyo heredero fue su sobrino Antonio del Corro inquisidor vamos a ver inquisidor no pensemos que de los de ejercicio pero bueno inquisidor con una espléndida biblioteca que elega a su sobrino que se llama Igualgel que también es religioso y este sobrino llega un momento que se se pasa la vida entendiendo al protestantismo incluso afecto al protestantismo y eso sí mandándoles misivas tanto a al al papa como a las máximas cabezas y tal diciendo que no puede ser que la división no puede ser que todos somos uno que tenemos una sola fe quiero decir un personaje muy interesante para escribir un libro porque en aquella época ya había quienes decían pero nos hemos vuelto locos todos ¿qué es esto? bueno un personaje además que nos toca de cerca por su procedencia de San Vicente de la Barquera bueno pues yo me gusta hablar sin decir que empieza el coloquio para los que quieran pre-consultar preguntar decir en fin un católico un católico practicante y algo radical si saliese caminando por los Pirineos ¿qué vería a medida que se acerca al ring y le pasa ¿qué diferencia encontraría en los pueblos que iría pisando? estamos hablando de la antigua forma de viajar el siglo XVI no hoy o el XIX bueno el XIX ya pasó a más cosas como resultado como resultado social ¿cómo pasaba ¿cómo pasaba Cipriano Salcedo la salida que nos narra del IBE bien documentado es en caballo con burro atravesando por Navarra yendo hacia toda la zona de Burdeos bajando ¿no? bajando hacia Toulouse y subiendo ¿no? subiendo por el Ródano hasta Ginebra como posibilidad en unas soluciones Alpes por Medio de manera más cómoda o más fácil para entrar por la Alsacia sur de Estrasburgo y entrar por el Río al fin de cuentas los caminos ya estaban bien marcados por nuestros tercios no nos olvidemos que los tercios españoles tenían dos caminos se concentraban en Pavia al sur de Pilar y según como estaba Francia cogían el camino francés para llegar a Bélgica y a Holanda o tenían que dar toda la vuelta por Alemania terreno del que era emperador nuestro Carlos V el camino francés de nuestros tercios de nuestros tercios es el que normalmente habría que coger con la pretensión de no ser conocido ni descubierto porque el emperador tenía vigilantes policías por todas partes en consecuencia era mejor atravesar Francia era mejor atravesar Francia la Francia de ese momento pues es una Francia que está caóticamente dividida aquí un grupito de católicos al lado otro de protestantes otro de católicos bueno dominado por Hugo Nótez pero claro la historia nos enseña muy bien cómo se implanta en términos formales el catolicismo en Francia una misa en París bien vale una misa un rey que es obonote no está dispuesto por tal de ser rey de Francia a asistir a una misa en París bueno esa es la ida pero claro a la ida no lleva libros no lleva nada solo ser detectado que un español va a Alemania ¿a qué? ¿a qué? entonces claro aquí lo que nos descubre lo que nos descubre es el miedo el miedo pero sabe muy bien a quien tiene que visitar en Alemania ya dado por el doctor Cazalla que es el digamos el jefe el pastor no hay más así del conventículo de Valladolid pero y la vuelta donde trae ya muchos paquetes de libros muchas Biblias muchas Biblias muchas cautividad de Babilonia muchos ejemplares de una publicación pasional que es la que más llama la atención entonces claro eso ya es muy complicado viene en un barco y viene en el barco que nos describe venían de una manera o de otra me refiero al de Delibre viene en un barco que sale llamándose Hamburgo y que acaba llamándose Dante Alighieri porque está matriculado en Hamburgo y está matriculado en Venecia porque según que salga de los países ya protestantes tiene que llamarse Hamburgo cuando va a entrar en los católicos venía a Laredo pasaba por Sevilla y seguía hacia Italia se llama Dante Alighieri entonces ese es digamos una cuestión capital del peligro que tienen pero como con dificultades y todo pues acaba trayendo aquí pues un conjunto de cosas mañana que toca Laredo si nosotros tenemos este proceso claro el que describe Delibes pero los franceses concretamente los homonotes tienen que sufrir una inquisición terrible la noche de San Bartolomé que eso es sangre fuego una trampa tremenda o sea Francia padeció mucho pero lo integró bastante bien por eso la siguiente revolución dentro de eso que llamo la construcción europea mediante la integración de las revoluciones pues no le costó ya ningún trabajo integrar la revolución científica y la siguiente la hizo ella la siguiente los pequeños liberales burgueses o la pequeña burguesía decidió que todos eran iguales la trilogía igualdad libertad fraternidad bueno eso allí fue así aquí ni siquiera en Cádiz fue posible porque la libertad estuvo coartada precisamente de la libertad principal que es la de conciencia o es la religiosa pero en fin ya hoy no toca hablar de la constitución de Cádiz de lo que si dejamos escrito varios textos más cosas sí este este año 1517 se conmemora la muerte del reformador Cisneros por supuesto y otra cosa muy importante que es la reforma práctica de las órdenes religiosas y más concretamente de los randiscanos se conmemora el 500 aniversario de la ruptura de la conventualidad y la observancia que tan fuerte fue y digo esto porque la proyección de la vida religiosa de la evangelización en América lo que prima es una doctrina y una interpretación de la palabra de Dios de la Biblia en clave erasmista en los franciscanos más concretamente es una cosa curiosa que el Juan de Zumárraga el primer arzobispo se hacía llevar los libros de Erasmo a través de los barcos vizcaínos que tenían que ponerlos dentro de las bollas que llevaban para que nadie pudiera levantar palabra ni sospecha y así es como se hicieron unas bibliotecas que están allí en la Universidad de México antiguos con esos fondos que son de sorpresa es más gracias a esa interpretación los doce primeros apóstoles franciscanos que corren allí a México hacen una interpretación de los reframos milenaristas es decir esta es la nueva iglesia esta es la iglesia que viene reformada que viene no con ideas de bueno de imposición porque es que el material que tenemos vamos en comillas los seres humanos están tan abiertos y tan disponibles y son vírgenes y no tienen ningún prejuicio de lo nuestro y entonces vamos a a ponerlos un poco en esa pureza de fe y demás un poco más en la línea de lo que nos dice José María el mundo protestante considera que nuestro Jiménez de Cisneros es un prólogo o es un preludio de la reforma no solo nosotros afirmamos como acaba afirmar él que es el reformador que es la palabra que ha utilizado un reformador de la iglesia en España y un reformador de la iglesia en España con pretensiones de intelectualidad es decir crear la universidad que hoy estamos llamando cidneriana sobre todo para evitar la pelea entre si la complutense es la complutense o es la de Alcalá de Nare y la otra cuestión que plantea que es radicalmente así radicalmente como él pero situándola ya en otro momento histórico tengamos presente como muy bien nos ha dicho que ahora estamos celebrando la muerte de Cisneros en el 17 todavía Cortés no ha pisado tierra de México y Pizarro no ha cruzado tampoco lo más que tenemos un poquitín del Mar del Sur son momentos posteriores al inicio de Lutero pero ya en la centralidad de Carlos V como muy bien nos ha situado esto es importante pero la Inquisición la Inquisición que no actúa en el siglo XVI no existe prácticamente no podemos olvidar nunca y tener esto muy claro que lo que llamamos el Imperio Español o la Hispanidad o como queramos solo tenía dos cosas comunes Países Bajos nuestro reino de Nápoles nuestro reino de Sicilia toda la América toda la península cuando Felipe II decide que Portugal es suyo también la Corona y la Inquisición las leyes para que entendamos un poquitín mejor también el caso catalán hoy tan actual las leyes en el reino de Arabón son unas las leyes en Sicilia son otras las leyes en Nápoles son otras las leyes en el Milanesado cuando el Milanesado es nuestro es otra las leyes de Indias a las que ha hecho referencia son otras tenemos que tener bien claro que el poder el poder de la Corona llevaba implícito el poder de la Inquisición como anécdota deliciosa cuando la Inquisición española ya en en el año 1800 cuando Goya sabe que la Inquisición está por él tiene una decisión muy clara la mitad de mis obras se la regala a Carlos IV a partir de ese momento se ha acabado la persecución de la Inquisición a Francisco de Goya porque sabe dónde está el tema y ya Carlos IV es crisis ya no es la gloria de nuestro Carlos III y ahí no se sabe quién es y quiénes son los que dominan ¿más cuestiones? Hace alusión perdón ha hecho alusión al legumenismo también hombre es que para mí es la clave pues la primera obra de un reformador como Cisneros es la Bíblia polígrota claro que hace posible que se estudien y que estudien las culturas en una base de una traducción actualizada además de las lenguas sí pero como complemento para que no el castellano o el español de la época hebreo latín griego e incluso hebreo arameo esa es la Biblia políglota complutense el salto de Lutero la Biblia en un alemán que Lutero capta y decide cuál es paseándose por las plazas de los pueblos para utilizar el lenguaje de los pueblos en su Biblia para que la puedan leer su gente este salto no lo había dado nuestro gran Jiménez de Cisneros ¿no? esto sí le correspondió ya a Lutero muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias